¡Bienvenida! Estoy contenta de estar por aquí nuevamente. Sí, estuve hace poco en mi ciudad, con mi familia. Y bueno, ahora hace aproximadamente una semana y media, un poquito más, aquí en Lima, ya retomando entrenamientos con el equipo de la San Martín, que es con quien voy a jugar esta etapa del ascenso, ¿no? Para poder lograr el objetivo que tiene la institución en este momento. Antes de darle paso a Sandra, el banner nos delató antes la noticia que nos acaba de dar Mabel, ¿no? Porque había atacante de la Universidad San Martín, vino, lo había adelantado, y lo acaba de confirmar Mabel Elemar, Sandrita, no va a jugar por la San Martín. Así es, ayer estuvimos con Mabel, gusto, en el tema de rato que lo van a ver ahora. Ella era de las bombonas, ¿no, Mabel? ¿O de las fuertotas? Las fuertotas. Las fuertotas, tenían nombre las chicas. Mabel, cuéntanos un poco, ¿cómo ha sido tu acercamiento con la San Martín? ¿Cómo ha sido el nexo? Porque nosotros pensábamos, yo pensaba que tú volvías a Francia. Sí, la verdad es que todo pasa por un tema de decisión mía al decirle a mi equipo de Francia que, bueno, por este año no iba a volver. Ellos querían contar conmigo, sí, pero en este momento estoy pensando en terminar mi carrera de administración, que ya la estoy llevando muchos años, y pues me ha sido bastante complicado llevarlo estando allá, ¿no? Una cuestión de horarios, el idioma también, que es complicado para poder hacer mis prácticas por allá, ¿no? Entonces, he decidido estar este año, el resto de este año por aquí, y buscar eso, ¿no? Hacer mis prácticas. Entonces, se me dio la... Tenía propuestas de distintos equipos, pero justo la San Martín me ofreció hacer mis prácticas. Entonces, por ese lado, para mí era súper importante, y por ahí fue la decisión de jugar con ellos, ¿no? Esta parte. Bueno, Mabel, básicamente respondió la pregunta que él iba a hacer, que era el por qué decide tomar la decisión de no estar en un equipo de la Liga Superior, ya que es una jugadora seleccional, una jugadora, digamos, lo top dentro del país, y por qué decide jugar en un equipo del ascenso. Lo acaba de responder, es por tema de los estudios. Voy a ir, te voy a hacer... No te quiero incomodar con esta pregunta, pero siempre es importante el tema económico, ¿no? Más allá de, digamos, de su trabajo hoy en día, el vole y de hace muchos años, por eso también fuiste a Francia. ¿Cómo ha sido el tema económico con la San Martín, teniendo en cuenta que no va a jugar a la Liga Superior y que seguramente no va a tener los ingresos que podría tener en la Liga Mayor? ¿Te convencieron también por ese lado? ¿Estás contenta con ese acuerdo económico al que han llegado? Nosotros no sabemos las cifras, claro está, pero te suelto la pregunta. Sí, claro. Eso, como lo mencionas, es un tema bastante importante, porque es mi trabajo, es mi entrada principal, esto del voleibol, ¿no? Y, pues, tengo, debo tener en cuenta muchos aspectos. En este caso, yo no soy de Lima, mi familia está en Piura, yo no tengo una casa aquí, ¿no? Entonces, son muchos gastos que yo debo asumir y tengo que ver que, pues, lo que la San Martín me ofrece tenga que cubrir esos gastos, ¿no? Y sí, en verdad, sí, llegamos a un buen acuerdo en ese aspecto. Hola, Mabel, ¿qué tal? Raúl por aquí. Qué bueno verte también. Te quería preguntar, de hecho, has estado dos temporadas en el Rennes jugando con Sol Pícolo, digamos que un equipo que te ha querido mantener en sus filas y que todavía quería tenerte. ¿Cómo sientes que ha sido todo este periodo jugando tú en el extranjero y qué cosas nuevas crees que estás trayendo ahora para aportar a la San Martín? Sí, han sido dos temporadas muy, muy buenas, sobre todo enriquecedoras en todos los aspectos, creo yo, ¿no? En tanto en lo personal, en lo profesional, en lo deportivo, en lo amical, en todo, en todo creo que he podido yo aprender muchas cosas. Y sobre todo madurez, ¿no? Que no solamente se gana con los años jugando, sino con este tipo de experiencias de jugar fuera, de ver la forma de entrenamiento tanto de las chicas en Europa como la percepción de los entrenadores, ¿no? Otras cosas, otra visión, otras técnicas, ¿no? Que uno aprende. Y a mí me encantaría compartir acá con los compañeros de equipo que tengo en este momento, ¿no? Y incluso también con el comando técnico, ¿no? La visión o la forma de entrenar como deportista profesional en este caso, ¿no? Mabel, y en relación a eso que marcas, vas a ser una de las referentes dentro de la Universidad San Martín, voleibolista que viene de jugar en el extranjero. ¿Ves posible el ascenso de la Universidad San Martín teniendo en cuenta que perdió la categoría por un tema de mala inscripción, sobre todo? ¿Ves con posibilidades de subir a la San Martín? Sí, por supuesto, por supuesto. La idea es esa, es campeonar en esta etapa para poder conseguir el ascenso. Yo creo que, si bien es cierto, hay muchas chicas jóvenes ahorita en el equipo, las chicas que somos, digamos, en sí mayores, mayores, como está Yesenia, está Alexandra Machado, Paola, creo que podemos aportar bastante y va a alcanzar, va a alcanzar para poder conseguir este objetivo. Mabel, has hablado mucho acerca del tema de estudios, el tema de laboral, el tema profesional, que ya tú quieres acabar tu carrera, pero ¿aceptarías una convocatoria a selección si es que se apareciera la oportunidad? Bueno, sí, en verdad siempre es grato, es muy emocionante formar parte de la selección de mi país, ¿no? Siempre voy a estar orgullosa de eso. Pero ya que en este momento no se ha dado, yo he optado por decidir terminar mi carrera, ¿no? Creo que todo el mundo sabe que lo del deporte no es para toda la vida. Tengo 29 años y lamentablemente tengo una lesión en las rodillas bastante avanzada y pues tengo que pensar también en mi futuro, ¿no? No sé cuántos años más yo vaya a jugar todavía, pero también quiero llevar a la par el tema de mi carrera, ¿no? De administración. Pero si tuviera la convocatoria, por supuesto, también estaría ahí dispuesta para mi país. Rapidito la repregunta antes de darle el paso a Gino. ¿Estando en Francia, te llegó en algún momento carta para la convocatoria de la selección o nunca llegó esa carta? No, no, no. No, no he sido convocada este año. Ok, eso quería saber Gino, perdón. Yo voy a ir más allá. Uy, uy, uy. A Francia te va. A Francia. Se va a tratar Riffen. Yo voy a ir más allá de la pregunta de Sandra Rodríguez. Y bueno, más allá del tema deportivo, siempre está el lado humano en las jugadoras. Y muchas de ellas llegan a un momento en el cual toman decisiones con respecto a cómo van a seguir en la carrera. Mabel Olemar Otero se ha planteado en algún momento hasta qué edad va a jugar. Por ahí el tema de la maternidad que en muchas jugadoras también ronda y dicen, bueno, voy a hacer un paréntesis en mi carrera. Vamos con esa pregunta y esa respuesta, Katherine Mabel. Y bueno, fuiste bien lejos, ¿ah? A ver, me hace echar recordar que mi mamá me dijo hace un tiempo, ¿no? De que yo, de ser mucho más jovencita, le decía que iba a jugar hasta que Dios me debía. O sea, porque no pensaba como nunca dejar de jugar, ¿no? Pero pues los años pasan y uno no se imagina tal vez las lesiones que pueda tener o las distintas situaciones en las que nos podamos encontrar, ¿no? Y sí, toca tomar decisiones. Este año, la verdad, te está haciendo para mí súper difícil porque debo tomar muchas decisiones. De hecho, el decirle al club de Francia que no iba a regresar fue una decisión complicadísima. La estuve pensando creo toda la temporada. Y bueno, me tocaba ahora no sé exactamente hasta qué edad vaya a jugar porque incluso al regresar aquí la idea no era jugar, era enfocarme en mis estudios, en el trabajo y esas cosas. Pero bueno, ya me ven otra vez jugando. Y este, por el tema de la maternidad y eso, la verdad que no hay planes ni nada. Eso está muy, muy lejos. Mabel, muchísimas gracias por tu tiempo. Desde acá desearte el mejor de los éxitos en tu carrera, en tus prácticas, en esa toma de decisiones que acabas de mencionar. También el mejor de los éxitos con la Universidad San Martín. Y muchísimas gracias por el tiempo acá. En Tengo un Punto, por favor, un fuerte aplauso para Mabel Ademar. Tengo un Punto, por favor, un fuerte aplauso para Mabel Ademar.